Exclusivo, Mariano Soria, suscríbete Que se gasta a mí como hoja en el viento Y puedo sentir en mis labios tu aliento Como se puede por alguien morir de pasión Noche tras noche pienso sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Que trae a todo hombre lo aferro a mi cuerpo Y me hace temprar entre el cielo y el suelo Como se puede olvidar un suspiro este amor Mientras la noche y el día me faltas tú En esta cama vacía no sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Entre la noche y el día me faltas tú En esta cama vacía no sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Oh, 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 oh Entre la noche y el día me faltas tú, tú Yo quiero verte, quiero adorarte, quiero temerte, también besarte Entre la noche y el día me faltas tú, tú Y yo no perduré tu amor, eres mi vida, mi ilusión Contigo solo se soñan desde aquella eternidad Entre la noche y el día me faltas tú, tú Y yo no perduré tu amor, eres mi vida, mi ilusión Y yo no perduré tu amor Ella es amiga de un cordio cero Y toma fetas cuando es tan mal Si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero y a qué teléfono contestar Jesús se encontró en su ruta, a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar, ella sabe ver No, 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 no Porque yo no está por ti, no, 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 no Es un placer, ella lucha por su dinero, vender su tiempo sin mirar a quien La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puedes ser feliz igual Ana, 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 puedes ser feliz igual Exclusivo, Mariano Soria Exclusivo, Mariano Soria Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Voy de destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Me llamará a las horas de cualquier reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí, y me pone más alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada queja, cada herida, cada ser Conoce bien cada queja, de la vida, y del amor también Me dibujo un paisaje, me lo hace vivir En un bosque de lápiz, se apodera de mí La quiero a morir Y me anda en un lazo que no aprieta jamás Con un hilo de seda que no quiero soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Cuando tremo sus ojos, enfrento al mar En los espejos del agua se encerraba un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo ganar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada queja, de la herida, al hacer Conoce bien cada queja, de la vida, y del amor también Conoce bien cada queja, de la vida, y del amor también Y del amor también La quiero a morir No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Hubo que ser Dios Que vio al hombre tan solo Y sin dudarlo pensó en dos En dos Dice que fue una costilla Lo hubiese dado a mi columna vertebral Por verlas andar Me puede hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Había que sea el espacio que historias en un bar En un bar Porque negar Es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen Y si no siempre le metamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen Y si no siempre le metamos por ustedes Mujeres Yo hubiera sido una luna Me habría metido mi caso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Y ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Dice que buena costilla Hubiera sido una columna vertebral Por verlas andar Que puede hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Habría que ser el espacio Que historia ser En un bar Porque negar Es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen Y si no siempre le metamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen Y si no siempre le metamos por ustedes Mujeres Y un besito de duda Que habrán mirado mi caso Si no existieran musas como ustedes Mujeres Exclusivo Exclusivo María de Córdoba Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen Y si no siempre le metamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen Y si no siempre le metamos por ustedes Mujeres Y un besito de duda Que habrán mirado mi caso Si no siempre eran musas como ustedes Mujeres